... Son las 2 y 20, nos vamos de nuevo en directo hasta Plaza Niña... ...porque allí se encuentra Manuel Soto con La Esperanza. Saeta, la Virgen de la Esperanza en la Plaza Niña... ...en los últimos instantes ya de ese miércoles santo. Ay, 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 esperanza, amare mía... ...tú no diores, ni sientas pena. Vuelva entera... ...ah, ay, ay, ay... ...ah, ay, 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 ay... ...ah, ay, 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 ay... ...cuál vantará... ...ah, ay, ay, ay... ...a esta frente... ...ah, ay, ay, ay... ...miércoles santo... ...ah, ay, 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 ay... ...ah, ay, ay, ay... ...ah, ay, ay, ay... ...ah, ay, 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 ay... ...ah, ay, 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 ay... ...ah, ay, 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 ay... ...ah, ay, 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 ay... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!